Doctor Julio Ramos, asume usted una de las carteras en este momento más importantes justamente por la coyuntura del orden público que atraviesa el departamento durante los últimos días con ocasión de algunos plagios, igualmente hurtos, abigeato. ¿Cuál es la estrategia que va a utilizar? Bueno, y más un saludo muy especial para todos los que nos ven en Prensa Libre. Sí, tiene toda la razón, es el flagelo que hoy está azotando a todo el departamento. Lo decía hace un momento, vamos con toda la fuerza, la institucionalidad a combatir la inseguridad del departamento. Pero no se van a caer en palabras, porque muchas veces los discursos son muy bonitos. Vamos a entrar con acciones, un gran trabajo articulado que venimos haciendo desde el empalme ya con nuestras fuerzas militares y de policía, que tienen toda la disposición para trabajar y tener un departamento seguro. Ahora, en estos tiempos de Navidad donde los hurtos se disparan más, pues tenemos que tener alternativas. El pie de fuerza ha sido un problema, todo el mundo habla del pie de fuerza, que ha sido un problema, pero nos toca tener una alternativa. Esa alternativa tiene que ir de la tecnología. Tenemos que implementar los mayores equipos de tecnología para que nos ayuden a nosotros a increpar a todo el delito que se cometa en este departamento. Y quiero decirles muy claramente, no vamos a tener miedo, no nos va a temblar la mano para trabajar fuertemente contra los delincuentes, los que roban, los que extorsionan a nuestros comerciantes. Esos secuestros, por ejemplo, que pasaron el año pasado ahí a una chica ganadera en Atocorosal, pues eso también prende las alertas. Los gremios hoy están siendo amenazados. En el municipio de Maní me contaban ayer, es mi municipio, donde en estos momentos ya están llamando a los comerciantes y están llamando a las personas que generan empresa para decirles que tienen que consignar cierta cantidad de dinero o si no se tiene que ir del municipio. Eso no lo podemos permitir. El aparato estatal es mucho más grande, el aparato estatal es mucho más potente, tiene más fuerza para poder combatir a los delincuentes. Villanueva es uno de los municipios que registra las tasas más altas de homicidio. ¿Qué análisis hace usted de este sector? Sí, es verdad. Y cuando uno habla en Villanueva, casi el 74% de la gente dice que la inseguridad está totalmente disparada. Vamos a hacer desde ya, desde esta semana, el primer consejo de seguridad donde vamos a estar con todos, con el gobernador, que es en cabeza del gobernador, con nuestras fuerzas militares. Vamos a estar también con nuestro director de seguridad y vamos a ver todo ese panorama que tiene hoy en el Casanare porque estamos desde ya a tener los primeros resultados. Y quiero decirles, nosotros no nos hemos esperado ni siquiera a posesionarnos y ya estamos trabajando en el tema de seguridad. Vienen unas buenas noticias mañana. Bueno, esperamos que así sea. Igualmente el gobernador le ha puesto una tarea bien compleja y es proteger a los jóvenes del flagelo del microtráfico. Sí, el microtráfico nos tiene azotados. Sabemos dónde están muchas veces en los municipios y eso pues a veces me aterra a mí porque cuando uno va a un municipio pequeño ya todo el departamento está permeado por el flagelo de la drogadicción. Y vamos a proteger a nuestros jóvenes. Vamos a llegar hasta allá, hasta donde están aquellos que le están llevando esa papeletica y que le hacen tanto daño a nuestros jóvenes, a ellos los vamos a judicializar. Vamos a hacer un trabajo también con la fiscalía. Hay unos problemas que hay que empezar a solucionar y que la gente se queja mucho de cuando se captura al delincuente pero que a los dos o tres días está fuera y la gente empieza como a perder credibilidad en la institucionalidad. Tenemos que recuperarla. No es culpa de la fiscalía, no es culpa de la policía. Muchas de las veces la misma conformación de la ley, pero también les quiero comunicar algo. A veces hay tantos delincuentes que no se saben ni a dónde los podemos entrar. Tenemos que solucionar ese problema para poderlos tener, poderlos recluir y poderles generar el castigo que se merece. El gobernador también decía no quiero una mujer más víctima del raponazo. Sí, y no solo víctima del raponazo. De violencia intrafamiliar, de feminicidio. A las mujeres las vamos a proteger. Por aquí me estaba acompañando mi hija. Tenemos que tener una hija, la señora, nuestras madres, nuestras tías, que son muy vulnerables a todo lo que está pasando. O sea que a las mujeres las vamos a proteger, como a toda la población del departamento. No es un trabajo fácil, no va a ser un trabajo que ya de un día para otro, pero no vamos a escatimar, repito, en ningún esfuerzo. Y vamos a llegar, le pido desde aquí, y sé que así va a ser, a nuestra policía, a nuestro ejército nacional, a nuestra fuerza aérea, a nuestra armada, para que nos acompañen desde ya, como nos han venido acompañando, a entrar en esa lucha contra el delito incansable.